otro bagre miren le tuve que dar suerte con si cayó agarrando su caña porque no agarraba nadita amigos otro pequeño de estos bagres abrázame bien fuerte amigos otro bagrecito me parece que aquí hay muchísimos bagres ese era del compa Ernesto pues yo lo saqué yo lo agarré vamos a dejar ir corre corre se meten abajo de las piedras va vamos a dejar